Musa Uzunlar es un actor turco nacido en Antalya el 22 de abril de 1959. En España lo hemos conocido gracias a la emisión de Fatmagur. Y hasta la fecha de hoy ha participado en otras producciones como Subat, Poiraz Karayel, Ochogun, Bir Anenin Gunahin o Ayatimin Shansi. Ahora quisiera mencionar que en la descripción del vídeo vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se va incorporando en las producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Musa, en que serie lo habéis visto, que personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!